Soledad Soledad, bañera inseparable de mi camino Soledad, que duermes aquí a mi lado y te levantas conmigo Soledad, que fue como el agua clara que lleva al río Y ya ves, ahora en este silencio solo me deja contigo Soledad Quiero volver a verla Soledad Mis ojos ya no vengan de llorar Diré que vuelve aquí y muero Quiero Soledad Quiero volver a verla Soledad Mis ojos ya no vengan de llorar Diré que vuelve aquí y muero Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No me mate soledad Por aquí pasa, por aquí pasa Los que se la sepan Soledad Soledad Otra vez Soledad Quiero Soledad Quiero volver a verla Soledad Mis ojos ya no vengan de llorar Diré que vuelve aquí y muero Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No, no me mate soledad El de siempre El de siempre Pradivir, suena el trombón Y con ustedes Ese piano Frente de Villa, venga Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Ay, no me mate soledad Y te lo digo yo Ahí te lo dejo Para que lo vaciles Tu combo que nota, venga Muchas gracias